Entonces, yo recuerdo así de que yo ya me sentí así de que tengo un chorro de hambre, pero no traigo nada de dinero. Ahorita tengo que ver exactamente, o sea, con todo y credencial para que me den de menos la calafia en ese ratito el camión. Sí. Y no me podía gastar nada, entonces yo ya había pedido bastante dinero a compañeros, pero real yo no sabía ni cómo pagarles. Y empezaron a sonar mis tripas así a un nivel de, y en esos momentos de que hay examen y yo así de que, ay no, aguántate yo, de que voy por conitos de agua, aunque sea para que disimular. Y en eso empezaron los comentarios estos de, ay, la muerta de hambre. Y ay, ¿quién es la tripas? ¿Cómo te ibas a tu casa a dormir? Uy. ¿Con esas personas que te decían eso? Fíjate que es un tema que nunca hablé con mis papás porque yo sabía que ellos tenían una, esta situación de preocupación con nosotros. Sí, 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 sí. Y sentía como esta parte de, no los quiero cargar más. Claro. Entonces. ¿Con quién lo hablabas? ¿Lo hablabas con alguien? No. ¿Con nadie? Con nadie. ¿Algún familiar, algún...? No, en ese ratito yo creo que con mis hermanos cada quien estaba como en su rollo. Y no, yo sentía como esta parte de, yo sé que todos tienen sus problemas y no me voy a desahogar. No. No.